Es urgente que haya brigadas de limpieza aquí en la carretera de Guerrero Tienes cercaneas de la Generala Mucha basura Como ustedes pueden observar amigos Como ya, pues la gente tira la basura en cualquier lugar, en cualquier sitio Y con eso pues nuestras carreteras, pues lucen, híjole, pues muy gachas Armando Chávez informa para La Razón en Línea